Con todo el sabor a Puebla, sonido forever Y nuevamente, el redondo del acordeón y toda su flota presentando el sonido de la ciudad de las montañas En cabina Sonido forever Ella sabe que no la dejan de admirar Que será lo que tiene, nadie se lo puede explicar Y todos dicen, que muchos presumir, y no conocen Y para todo el mundo, Colombia, puro solidario, machín El ángel de Puebla Rudy Arroyo Es sonido forever Vive siempre preocupada por ser la mejor No descuidas los consejos de vos Ya dedícate a tu vida propia No a los sueños de la otra No te pintes tanto la boca ¿A quién quieres tú y presentar? Con esos ojos Te miran a matar Júbalo el loco Eres la reina del lugar Pero debes dejarte conquistar Y ya sabes lo que puede pasar Nadie te lo va a anunciar Y te digo que lo que tú tienes Nunca se te puede dejar Y te digo que lo que tú quieres Y te digo que lo que tú quieres Yo la escucho cuando quiere platicar Ni siquiera me ha dejado opinar Me ha dejado impresionado No la habría subestimado Me he quedado enamorado Ella no quiere saber de mí Pero cualquier día le llamo No puedo resistir Y te amo me hace Y te amo me hace Y eres la reina del lugar Pero debes dejarte conquistar Nunca sabes lo que puede pasar Nadie te lo va a anunciar Y te digo que lo que tú tienes Nunca se te puede acabar Que te digo que lo que tú tienes Que te digo que lo que tú tienes El solidario nacional Cotetando todos tus éxitos Con todo el sabor a Puebla DJ Rubi Arroyo Gustavo Montalvo Es tu música Enquistando a la Unión Americana DJ Rubi Arroyo Con vida Pega el sabor Pasión solidera Sonido forever El ángel de Puebla DJ Rubi Arroyo En su juego Rodia Arroyo Es el El Rey Supremo Pasión sonidera El Rey Supremo Con todo el sabor a Puebla Sonido Forever Forever